Hola chicos como estan el día de hoy aquí en Chaguelano vamos a esperar un nuevo episodio de nuestro increíble juego asesin creed syndicate y tenemos ya más opciones que antes de perfil of business, John elitrinsdater... parece que tenemos que matar a este tipo vamos a chequear qué opinas Sibi cuál es tu plan he estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway debo ir a un monumento entonces esto ok ha abierto más puertas wow ok entonces tenemos bastantes breaking news y esto que dice aquí voy a irme a la más cercana esta vez ah voy a sacar plata de aquí y esta vez si miren tengo un montón de plata voy a ir a craftear upgrades y voy a mejorar algunas cosas que tengo supongo entonces no tengo tantas de esas cositas así que voy a qué es esto creo que es más dos de ataque esto realmente pega mucho y esto pega aún más así que creo que me voy a ir por esto es bastante fuerte para que estamos con cosas y esto que es no con el que tenemos está súper bien y esto no me alcanza entonces bueno voy a dejar eso ahí ya tenemos algo mejor voy a mejorar la banda esto de aquí mejor a la plata y todo esto pero me voy a ir más por otras cosas me voy a ir por esto que es para mejorar el entrenamiento de mis reclutas esto que está acá no me alcanza porque no tengo esa leder esto aquí entonces esto está en la policía lo que va a hacer es que no va a fijarse tanto en nuestras cosas que hagamos ¿Qué es esto? Entonces Ahora van a tener Armas mis súbditos Entonces por ahora Voy a gastar en eso No voy a gastar más La verdad Entonces Me voy a bajar un ratito Del tren Lo tenemos acá Muy cerca esto Así que voy a Aprovechar de Ir a esto Rapidito Sí, lo tenemos bastante cerca Voy a agarrarme Y subir Por acá Ese gancho es muy útil La verdad Muy muy útil Demasiado Entonces nivel sugerido Es nivel 5 Yo tengo nivel 4 Pero a lo mejor Si mejoro algo de acá Eso te deja ver otras cosas Esto aquí es Esto me hace poder atacar A los enemigos Antes de entrar a combate Entonces no No llegué a nivel 5 Pero No importa Voy a entrar igual Soy nivel 4 Igual Pero no que no hay diferencia Hemos estado matando a niveles 6 Igual Así que Y ahora con nuestro nuevo puño de acero Vamos a pegar mucho más Las pistas que encontraste en la casa de Kenway llevan Al monumento ¿No tienes mejor forma de perder el tiempo que seguirme haciendo preguntas absurdas? Bueno, como Kenry no está, pensé que disfrutarías de la compañía No necesito ninguna compañía El señor Green investiga sus propias pistas Oh, sí, señor Green Es una idea fascinante Señor Green, acérquese y observe este libro muy cerquita de mí Por favor, señor Green Yo no he... En fin, aunque no tengas nada mejor que hacer Yo protejo a los asesinos ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre? No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión Exactamente Bueno, yo me largo Si encuentro más cabos sueltos por ahí, te avisaré Entonces, bueno Un placer disfrutar de tu ausencia Nos ha tocado hacer misiones bastante con ella Y tenemos casi la misma plata, o sea Claro, pero cada uno tiene cosas distintas Entonces Ah, ok No, no tiene cosas distintas Parece que es lo mismo Entonces se dice The Pace Esta tiba quiere vender todo eso No, me equivoqué Me equivoqué Entonces ahí han llegado a defender Yo voy a irme un poquito Ahora es restringida Dice Entonces no ent... Wow Entonces no puedo desincronizar esto Wow Tiene muchos guardias a su alrededor Pero esa nueva arma que hemos comprado Igual sirve bastante Wow Me hicieron trizas ya Vamos a empezar de nuevo Entonces Veamos ¿Qué puedo hacer para que no me maten? Son muchos Aléjense acá Entonces Voy a poner Refill all Necesito Entonces voy a pedir ayuda de todos ellos Ok No me deja pedir más ayuda Entonces Los voy a mandar a pelear Te voy a mandar a pelear No me voy a mandar a pelear Solo se usará de sus casas Si la situación no es segura No la dejáis controlar Por favor Muestren más respeto Por nuestros invitados Nuestra nueva propuesta Apoya el reemplazo De estos inundarios Por viviendas más seguras Instalaciones de sanidad Y con menos peligro De infeliz Te voy a tener que No sé si pueda lograr La verdad Ganarle a todos No No voy a poder Vamos a intentar una vez más Veamos Está complicado La verdad No pensé que me iba a demorar Tanto en esto Necesito una distracción Entonces voy a Obviamente llamar A pedir la ayuda de ellos Y voy a hacer que ataquen A A ellos Los van a matar Oh 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 No No Chicos No Bueno a ver Tengo otra Otra forma Creo que podría funcionar Vamos a ver No me quiero gastar Todo Me he gastado Bastantes cosas Y ya no nos queda Tanto tiempo Tampoco Entonces voy a llamar nuevamente Estos tipos Que me dan tiempo Para Para poder distraer Aunque sea un rato A estos tipos Y voy a Cambiar Ni siquiera Ni siquiera Con disparos En la cabeza Medicina No Bueno chicos Esto fue por el episodio Y discúlpenme Ya saben Suscribanse Mi canal Acáptate Dejenme Like Si el video Comenten Bajo El Ya saben Que abajo Mi canal Hay un banner Que dice Si unete El equipo Le hacen Click Y los va a llevar A TGN Y desde ahí Pueden Mandar un Corredo Y ver Si los aceptan En el En el Partnership De ellos Y si fuera Así Le dan un contrato No nos firmen Inmediatamente Y eso Chicos En el próximo episodio Espero solucionar Esto Y tratar De pasarme Esta misión A TGN Aquiz Genial